Es un privilegio nosotros poder estar aquí reunidos en esta gloriosa mañana, ya mismito tarde del Señor. Vamos a nosotros comenzar ya en un par de minutitos en la predicación, pero queremos darle un fuerte aplauso a los caballeros ayer en su chocolatada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tuvimos un tiempo chévere, hermoso, los gozamos. Tuvimos parte de parte de nuestro hermano Omar, el ministro Jesús Jiménez y también nuestro hermano Abraham López, los tres trajeron unas reflexiones sobre el chocolate o la cacoa, no, cacao, cacao. Escúchenle bien lo que estoy diciendo, el cacao. No me malinterpreten, sonría que Cristo le ama. Pero fue un tiempo muy lindo, lo pasamos muy bien. Gracias a todos los que vinieron y para la próxima, por favor, por favor, vengan para todos nosotros poder compartir. Muy bien, Omar no está por ahí. Se fue. Ok, después le dice a Omar que me tomé un retrato. Vamos a nosotros comenzar en esta mañana. Si no estuviste ayer, no te preocupes, no sabes de lo que yo estoy hablando. No te preocupes, no te preocupes. Pero por favor, en ese mismo ambiente le vamos a pedir, abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Y cuando lo tengan, por favor, respondan con un fuerte amén. En esta gloriosa mañana del Señor, vamos a estar nosotros leyendo, ubicándonos en el libro de los Proverbios. Libro de sabiduría, libro de capacitación, libro de grandes consejos. Aparte que toda la palabra del Señor tiene millones de consejos. Pero sabemos que los Proverbios contienen mucha información muy importante para cada uno de nosotros y especialmente nosotros como creyentes. Lo tenemos, iglesia. La palabra se lee con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Mira a alguien que te queda cerca, míralo en los ojos. Míralo, míralo, míralo. Y dile, yo soy el hombre de hierro. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy, Señor, las gracias por el privilegio, Señor, de encontrarnos con otro día más de vida. Y con el privilegio de estar aquí reunido en tu santa casa de adoración. Gracias, Señor, por todos los cánticos, Señor. Gracias por el ambiente lindo. Gracias por cada visita que está aquí reunida. En este momento pedimos, Señor, que tu estanto Espíritu nos ayude a enfocarnos completamente en tu palabra. Señor, que sea Él en este momento dirigiéndome. Señor, y esta palabra verdaderamente pueda penetrar. Pueda, Señor amado, llegar a lo más profundo de nuestro ser. Empezar a cambiar todo aquello que necesita ser cambiado. Empezar a ayudar, Señor amado, a cada uno de nosotros. A que haya, Señor, algo que nos provoque para caminar, Señor, tras las pisadas que ya tú has dejado para con cada uno de nosotros. Señor, estamos pidiendo que en este momento, si hay necesario un rompimiento, que haya un rompimiento. Si hay algún pensamiento erróneo, Señor, quebrántalo en este momento. Porque queremos ser, Señor, como el barro en las manos del alfarero. Que tú nos des la forma, Señor. Que tú nos diriges y nos guíes para nosotros llegar a la estatura del hombre perfecto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ustedes se pueden sentar, iglesia, pero por favor, ahí con un poquito de guille, como si fuera, si quisiera ser un superhéroe. Dile a alguien, yo soy el hombre de hierro. Iglesia y pueblo del Señor, en el capítulo 27, versículo 17 del libro de los proverbios. Ya me invito a Jazz, me tomo el retrato. Nosotros estamos, para nosotros experimentar y escuchar unas cosas que quizás sean comunes, algo de sentido común para algunos. Y quizás puede ser algo que verdaderamente en este momento empieza a causar algunas preguntas. Pero yo quiero que lo primero que cada uno de nosotros podamos hacer es mirar la palabra agusa. La palabra agusar significa de que hacer, sacar, filo a algo. Muy bien. Le voy a dar dos definiciones básicas y una que es un poquito más profunda. La segunda es estimular. Y la tercera, que es algo un poco más comprensivo, dice avivar el entendimiento de los sentidos para que puedas percibir mejor y con más detalle. Entonces, cuando nosotros estamos mirando en el libro de proverbios, la palabra agusa o la palabra agusar, está hablando de sacar el filo a algo, está hablando de estimular y está hablando de avivar el entendimiento de los sentidos. Basado en esas tres definiciones, ahí nosotros podemos entender que ahora cuando nosotros preguntamos qué vamos a agusar o en qué momento es necesario agusar, tenemos que entender que basado a esas definiciones que yo le he dado en este momento, tienes que primero cuando ves algo que no tiene filo, en ese momento es cuando tienes que agusar. De qué vale un cuchillo que no tiene filo, de qué vale una espada que no tiene filo, de qué vale un machete que no tiene filo, no sirve, no es efectivo, aunque puedes hacer el propósito, tienes que entender cuántos hasquí han bregado con un cuchillo o un machete que está aboto, que no tiene el mismo filo. Y vas a hacer el propósito, pero conlleva, Cuco está levantando la mano, no es que tú eres un machete boto, sino que él ha usado un machete boto. Y entiendes que tienes que hacer más fuerza para poder llegar al mismo resultado que si tuvieras el machete bien afilado. Y a cuántos le ha pasado un cuchillo, lo vas a usar, vas a cortar cualquier cosa, puede ser hasta un pedazo de pan y tú estás ahí, ja, 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 y no hace nada y necesita más tiempo y más esfuerzo. Pero es en ese mismo momento cuando tú notas que lo que antes podías hacer más rápido, con más veloz y siendo más efectivo, es el momento cuando necesitas activar algo para que ahora puedas sacar el filo. También tienes que entender que en momentos cuando entiendes que ya no hay el mismo estímulo, cuando encuentras que ya no hay el mismo interés. Si estuviera Jesús aquí, te diría, en los momentos cuando el árbol de cacao está viejo, que ya no produce como producía antes. Y entiendes que en esos momentos cuando se empieza a perder el interés, que se tiene que activar algo para que nuevamente se pueda estimular algo para que ahora nuevamente pueda haber interés. En momentos cuando entiendes que se ha perdido la efectividad, hay que abusar. En momentos que entiendes como que se ha perdido el sentido. Mira como dice, avivar el entendimiento de los sentidos para que puedas percibir mejor y con más detalle. ¿No te ha pasado alguna vez en tu vida, si te enfermas o te pasa algo, si te da un catarro ya no puedes como que oler como antes? Los perfumes como que no tienen el mismo olor, como que lo que está a tu alrededor, la comida, aunque nosotros, yo creo que cada uno de nosotros podemos hueler lo que está ocurriendo en la parte de abajo, en la planta de abajo. Y si no, pues a lo mejor alguien necesita ser abusado en ese sentido. ¿Te recuerdas en los momentos si alguien aquí ha sufrido de algún problema de la vista, que en un momento veías 20-20 y todo se veía, lo podías apercibir mejor y con más detalle? Pero ahora te encuentras que ya se ha perdido la vista, no hay el mismo sentido. ¿Le ha pasado a alguien aquí que alguna vez dice como que la vida le apesta? Se siente como que no hay sentido para nada. Se siente que viene día tras día y nada tiene razón, nada tiene ritmo, nada tiene nada. Como que todo es bla. Es en esos momentos cuando necesitas activar algo para que verdaderamente se pueda abusar. Muy bien. Amén. Amén. Los que están votos digan amén. Guau, está bueno eso. Dios hoy va a afilar en el nombre de Jesús. No te preocupes que van a salir de aquí con un clase filo mejor que el que yo tengo aquí en este pantalón, iglesia. Sonría, sonría, sonría. Vamos a gozarnos, iglesia. Vamos a gozarnos. Estamos en la casa del Señor. Amor, no importa a qué soy, no importa a qué tengo, no importa a quién mire, quiero danzar con mi amado. Gózate, iglesia. Por alguna razón David decía devuélveme el gozo de mi salvación. Esto es gozo y esto es alegría. Y por eso es que yo me gozo de esa canción. A mí no me importa quién mire, a mí no me importa si alguien dice esos pantalones como que le quedan muy cortitos a Chuy. A mí no me importa nada de eso, iglesia. Mi identidad es que yo soy un hijo del Dios eterno. Mi identidad es que si aún no cantan la canción que yo quería escuchar, que si aún no dicen lo que yo quiero decir o no escucho la palabra que yo quiero escuchar, yo soy hijo del artísimo. ¡A su nombre! Agusar, iglesia. Agusar. A todos nos pasan. Se tiene que entender que mientras más tú usas un arma, una herramienta, algo, mientras más tú lo usas, con el tiempo se va gastando. Y se necesita algo para nuevamente devolver el filo, para que pueda ser efectivo. Aquí no sé si cuántos se recuerdan una vez cuando nosotros hicimos los 21 días de ayuno, el primer año, lo hicimos el segundo, lo hicimos otra vez. Y aquí se hizo un pequeño drama. En ese tiempo estaba Richie aquí con nosotros. Él era de las personas, un lumberjack, de estas personas que corta árboles. Él era el joven y yo hacía el papel del más viejo, el más anciano. Y se veía que mientras Richie seguía y le daba con el hacha al árbol, pan, y pan. Y era más ligero, se iba dando cantazos, pan, pan, pan. Y yo, el más anciano, le daba unos cuantos cantazos, cantazos. Paraba un rato, afilaba, cantazo, cantazo, afilaba, cantazo, cantazo, afilaba. Tomando tiempos de receso, tiempos de descanso. Y cuando al fin del cabo se terminó todo, el que había cortado más no era el que fue más ligero, sino el que estaba trabajando con una arma que era más efectiva. Y entendíamos que a través del ayuno nosotros nos empezamos a afilar para nosotros ser más efectivos. Pero tenemos que entender, iglesia, que nosotros estamos en una batalla constante. Estamos en batalla con el enemigo. Estamos en batalla con personas a nuestros alrededores. Estamos en batalla con nuestra propia carne. Y tenemos que entender que viene momento que nos sentimos cansados, nos sentimos desgastados. Nos sentimos que nuestras armaduras. Se están gastando con el uso. Pero yo tengo algo que decirle, iglesia y pueblo del Señor. Quiero darle una revelación profunda. Una revelación que yo creo que va a hacer que Eduardo tenga una melena de pelo en este día. Algo que va a revolcar a alguien de lo más profundo de su ser. Un misterio increíble que hay en la palabra de Dios. ¿Quieres que yo se lo diga? Hay personas que dicen, sí, 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 hoy revelación. A lo mejor hay personas en el internet diciendo, eh, adiantre. Este va a traer una clase de palabras que en este momento van a descender. Ancal, arcángeles. Va a haber querubines. Va a haber gloria, potestad. Va a haber un mover glorioso. ¿Quieres saber cuál es este misterio, iglesia? ¿Están listos? Se lo voy a decir al contarle a tres. Una, dos y tres. ¡Nos necesitamos! ¡Nos necesitamos! Desafortunadamente, iglesia y pueblo del Señor nos han marcado con un versículo que es verídico, pero lo hemos trastornado y cambiado, iglesia. Y no voy a decir un versículo de la palabra, sino, mejor dicho, un dicho, una frase. Que nuestra salvación es personal. Es verdad. Tu salvación es personal. La tienes que guardar con temor y temblor. Y porque aquella persona no alaba a Dios, no quiere decir que tú no vas a alabar a Dios. Que por aquella persona que no diezma, no quiere decir que tú no vas a diezmar. Que porque aquella persona no obedece al pastor, no quiere decir que tú no vas a obedecer al pastor. Que porque aquella persona no ora y no hace lo que tiene que hacer, no quiere decir que tú no lo vas a hacer. En ese sentido, la salvación sí es personal. Pero te tienes que entender que tú no estás sobre la faz de la tierra para estar solo. El hierro solo, no se puede abusar. Un cuchillo puesto ahí, no puede hacer nada por sí mismo. Necesita algo. Ven conmigo, necesita algo. Necesita una substancia que pueda tener la misma consistencia para que así cuando los dos se unan, número uno, pueda ser efectivo para ayudar a abusar, pero a la misma vez no dañarse por completo. Muy bien. Hasta ahí. A lo mejor, déjame ayudarlo. Cuando yo era más joven, y lo puedo decirlo más bien, soy Sarraíl Salvat Junior, no Senior. Cuando yo era más joven, algo que mi papá y yo nos gozaba de ver era ver Trials of Life. No sé si nadie sabe lo que es esto. Esto es una serie de películas, de documentares de animales. Se veía mucho en el Discovery Channel. Y a nosotros nos encantaba ver que mientras más explícitos eran durante el documental, más nos gustaba. Me recuerdo siendo, como me llamaban, la bola de fuego, porque tenía como, medía yo creo que menos de cinco pies y pesaba 170 libras. Fireball. No se preocupe. Pero ahora estoy bello, estoy linda. ¡Ay, un abrazo! ¡Yes! Sonría, sonría, sonría. Ahora, entiende esto. Yo me recuerdo que cuando era chiquito yo me sentaba, nos comíamos un bistec, ahí un vaso de leche hasta arriba. Yo no sé por qué, eso no tiene sentido, pero lo hacíamos. Olvíate. Deutuado. Ya ustedes saben. Pero iglesia, mientras más nosotros podíamos ver que ahí agarraban una presa y la desmenuzaban y había sangre y tripas, mejor nosotros nos encantaban. Y más bien que mami, char y guan y dicen, ¡eh! Pues, era mismo que nosotros dos gozándonos. Pero algo que siempre me recuerdo de esos documentares es que una vez estaba hablando del oso blanco, el oso polar. Y el oso polar es un oso, aparte de todos los osos, pero me recuerdo cuando hablaron específicamente del oso polar. Dijeron que enseñaron la fuerza, que le podía meter a una, le podía dar un cantazo a uno de esos walruses que tiene los dientes bien grandes, lo podía dar y completamente desmenuzarlo. Tenía una fuerza que podía hacer cosas que se decían, ¡wow!, verdaderamente que tenía una fuerza como que incomparable, por decirlo de esa manera. Y me recuerdo que ellos dijeron, lo único que podía resistir un cantazo de un oso polar, ¿sabe lo que es? Otro oso polar. Porque se necesitaba algo de más o menos la misma consistencia, de la misma sustancia para poder resistir el cantazo de otro. Es como un león, pon un león con un burrito o con una chita o ponerlo con un tigre y tú vas a ver que la mayoría de las veces el león va a ganar. Pero si pones un león con otro león, ahora tenemos una pelea, iglesia. Ahora sí tenemos algo que podemos comparar y el uno al otro pueden dar resistencia y cantazo y a la vez no se destruye el uno al otro. Ahora si uno es más pequeño fácilmente lo puede dañar. Pero como yo te dije, el hierro con hierro se agusa. Muy bien. Ahora, yo quiero que tú sepas algo. Tú eres el instrumento que Dios quiere. No voy a decir que Dios va a usar. Que Dios quiere porque tú te tienes que dejar usar por el Señor. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar para sacar el mejor filo a otra persona. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar para estimular a alguien. Tú tienes que entender que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para avivar los sentidos a otra persona. Tú tienes que entender que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para darle vida a alguien, para despertarlo, para provocar que haya un mover y se deje estar estancado. Se puede levantar, puede correr, puede brincar. Te dije, nos necesitamos. Pero a la misma vez tienes que entender algo. Esto es como dicen una espada a dos filos. Tú tienes que entender que las otras personas que están a tu alrededor son los mismos instrumentos que Dios quiere usar para también sacar el mejor filo de ti. Tienes que entender que los que están a nuestro alrededor Dios los quiere usar para estimularte a ti. Tú tienes que entender que Dios quiere usar las personas a tu alrededor para avivar el entendimiento de tus sentidos. Este principio viene literalmente desde el principio. Génesis 2.18 En la creación. Jehová dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Espérate, 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 espérate. Espérate, Eduardo. ¿En dónde él le dijo eso a Adán? En Génesis, en el Edén. Espérate, espérate. ¿En el qué? En el Edén. En el huerto del Edén. En el huerto de la perfección. En el lugar, en el lugar de la perfección donde había abundancia de todo. Espérate, 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 espérate. Cuando Adán hablaba con Dios. ¿Era desde los cielos a una conversación a la tierra? ¿O era de cara a cara? Cara a cara. Tú me estás diciendo que en el lugar donde hay perfección. En el lugar donde está la presencia del Señor. En abundancia de tal manera que pudiera hablar cara a cara. Dios Jehová, el Padre Celestial, le dice a Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Lea un poquito más. En el 19. Le creó todas las bestias. Por eso es que no importa si estás alrededor de muchas bestias. No te preocupes. Le creó todas las aves del cielo. Había todo tipo de árbol. Había todo tipo de abundancia de todo. Pero sin embargo Jehová Dios. Le dijo un gran misterio. No es bueno que el hombre esté solo. Dentro de aún de toda esa creación. Cuando se le presentaron a Adán. Dicía y no se halló ayuda idónea. Porque entendió Dios. Que para sacar la mejor parte del hombre. Tenía que traerle una sustancia. Al parecer que él. Para sacar lo mejor de Adán como hombre. Entendía Dios que tenía que proveerle algo que pudiera tener. De la misma sustancia que él. Para que cuando se hubiera contacto. Se pudieran ayudar el uno al otro. Digan conmigo. Nos necesitamos. Mira a alguien. Dile yo te necesito. Tienes que entender eso. Por eso es que aún si te sientes que tú estás encandilado. Aunque tú te puedas sentir que tú. Cuando tú hablas o cuando tú tocas. Se mueve la gloria de Dios. Cuando tú sientes que cuando tú te arrodillas. Eso es más rápido que un mensaje de texto. Y te conectas con el Señor. No importa cuán Dios. Tanto Dios te pueda usar. Tú tienes que entender. Que necesitas a tu hermana. Y a tu hermano. Mira. En el reino animal. Cuando un animal es pequeño. Él aprende. De sus hermanos. Y de sus padres. Es ese contacto. Es esa interacción. Entre sus hermanos. Y su familia. Lo cual lo ayuda a desarrollarse. En el animal que él tiene que hacer. Aprender cómo debe de berrear. O de rugir. O de hablar. Cuándo callarse. Cuándo quedarse quieto. Cuándo esconder. Cuándo atacar. Cuándo hacer lo que tiene que hacer. De la misma manera. Los humanos aprenden. Desde niñez. A través de otros niños. O de sus padres. O de sus hermanos. Algunos agarran costumbres buenas. Otros agarran costumbres malas. Entendemos eso. Pero. Ustedes han visto. A veces. Personas. Que los crían. Sin que tengan contacto. De otros niños. Otras personas. La mayoría de las veces. Son. Por decirlo de esta manera. Son raros. No saben. Cómo tener una conversación. Con alguien. No saben. Cómo mirar. A alguien. No saben. Cómo. Expresarse. Aún. Ustedes han visto. Los genios. Más inteligentes. Que a veces. Ellos son tan inteligentes. De la misma manera. Con tanta abundancia. Con tanta cosa buena. Con tanta gloria. Y tanta cosa. Pero como no le han dado. La interacción. Con otras personas. Son raros. Lo ves. No saben. Socializarse. Siempre están. Aislados. No es que. No hay nada malo. Pero así. No era. Que nosotros. Teníamos. Que ser. Así. No es. Que se debe. De hacer. Porque es. Que Dios. Siempre. Quería. Que nosotros. Tendríamos. O tendamos. Nosotros. El contacto. El uno. Al otro. Necesitamos. Ese contacto. Por eso. Es que David. Podía decir. En el salmo. 133. Mira. Cuán bueno. Y cuán delicioso. Es. Los hermanos. Habitar. Juntos. En armonía. Era algo. De bendición. Iglesia. Era algo. Agradable. Cuando teníamos. Cuando tenemos. Contacto. El uno. Y el otro. Yo entiendo. Que hay personas. Que le gusta bochinchar. Yo entiendo. Que hay personas. Que lo único. Que habla. Es en negatividad. Yo entiendo. Que hay personas. Que lo único. Que habla. De su problema. Y sus dificultades. Pero así. No es con todo el mundo. Tenemos que nosotros. Tener. Interacción. El uno. Con el otro. Para así. Nosotros. Aprender. Cómo desarrollarnos. Y nosotros. Llegar. Hasta el lugar. Donde tenemos. Que llegar. Como personas. Cuando hay. Esa interacción. Y hay. Armonía. Allí. Dios. Envía. Envía. ¿Qué? Bendición. Y vida eterna. Porque Dios. Se complace. Cuando su propósito. Se cumple. Algo más. Aprendemos. El uno. Del otro. Nuestro. Entendimiento. Crece. Y se agusa. Cuando nosotros. Estudiamos. Juntos. Cuántos. Aquí. Se acuerdan. En la escuela. Cuando había. Un examen. Yo lo hacía. Más. En la universidad. Que en la escuela superior. Pero cuando había. Un examen. Que es lo que hacen. Los estudiantes. Se van todos juntos. Se unen. Y empiezan. A dialogar. Hablar. Del entendimiento. Que ellos tienen. Porque este tema. Yo lo domino. Pero este no. Y cuando empezamos. A hablar. Y tú tienes una pregunta. De esto. Y yo lo conozco. Yo te puedo explicar. Y ahora. Tu entendimiento. Incrementa. Y lo que yo no sé. Otra persona. Lo sabe. Por lo tanto. Ahora. El entendimiento mío. Incrementa. Porque hubo. La interacción. Necesaria. Para que pueda. Agusarse. El conocimiento. Atención. Si eso es con las cosas seculares. Imagínate con las cosas espirituales. Imagínate los estudios bíblicos juntos. Atención. Aquellas personas que no les gusta venir o participar a la escuela bíblica. Tu entendimiento. Está áspero. Mooso. Y voto. Ay. Se dañó la cosa. Porque aquí nadie puede creer que lo conoce todo. Entiendo que puede haber interacción entre Dios y tú. Y te puede dar la revelación. Pero cuando Dios te da la revelación. Tú crees que te la das para que tú te sientes en una silla y decir. Yo tengo la revelación. Todo lo que Dios te ha dado a ti. Es para que tú se lo puedas dar a otra persona. Para que lo que tú tengas. Lo bendiga. Y lo que ellos tienen. Te bendiga a ti. Por eso es que Pedro cuando estaba frente al cojo. Le dice oro y plata no tengo. Pero lo que yo tengo te lo voy a dar. Él le podía decir yo tengo bendición. Vete a buscarlo en otro lugar. Pero él dijo no, no, no. Dios me ha dado por gracia. Y por gracia yo lo voy a dar. Dios me va a usar en este momento. Para que este hombre que está a voto. En este momento salga con un filo. Que sea increíble. Un filo tan grande. Que cuando él entró por la puerta del templo. Estaba brincando, saltando, alabando y adorando el nombre del Señor. Porque un hombre decidió tener interacción con él. Díganme, nos necesitamos. Nuestro carácter se empieza a formar y forjar con la interacción de otras personas. Esos lugares un poquito como que ásperos. Que todavía nos faltan de lijar. Lo que se necesita es interacción. Porque algunas veces nos encontramos con personas que dicen diantre. Ese cuando habla no tiene pelo en la lengua. ¿Está bien? Lo que pasa es que se necesita encontrar con otro que no tiene pelo en la lengua. Porque tienen que tener la misma. ¿Te acuerdas? El polo, el oso blanco. Es que necesita también otro oso. Para que le diga, tú tienes pelo, mira los míos. Eso es lo que se necesita. ¿Habrá algún bravo? Está bien. Va a haber otro tan bravo como tú. No te preocupes. Puede ser alto, puede ser chiquito. Recuérdate que el paladín se levantó. Pero no sabía que había uno que era hijo. Que trabajaba allá en las aldeas. Y cuando venía un león o una bestia, la desmenulaba con sus manos. Tú tienes que entender, iglesia y pueblo del Señor, que Dios siempre va a tener a alguien en cual tú te puedas abusar. Y ellos se pueden abusar contigo. Digan conmigo, yo soy el hombre de hierro. Vuela, vuela. Para poder explicarle esto un poquito más, yo necesito su ayuda. Por favor, vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vuela, vuela. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 y 13. Lo tenemos, iglesia. Mira lo que dice lo siguiente pasaje. Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros algunos días. Cada día. Entre tanto que se diga ayer. Hoy. Para que algunos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a hacer algo bien rapidito. Número uno, vamos a observar a quien le está hablando. Sabemos que le está hablando a los hebreos. Pero le está diciendo, mirad quien. Hermanos. Obviamente nosotros entendemos que cuando vinamos la palabra hermanos. Está hablando de familia. Está hablando de aquellos que son parte del mismo cuerpo. Habrá aquí alguien que se constituye hermano y hermana de Cristo Jesús. Habrá alguien que está aquí en esta mañana que puede decir. Yo soy un hermano de Chuy. Yo soy una hermana de Chuy. Hay alguien que puede decir. Aquí somos familia. Habrá alguien que verdaderamente se pueda identificar con Pablo. Y puede decir. Tenemos el mismo padre. Si tenemos el mismo padre, somos la misma descendencia. Aunque podamos tener diferentes colores. Aunque podamos tener diferentes culturas. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y dentro de mis penas. Corre la misma sangre a su nombre. Por lo tanto, si le está hablando al hermano. Nos está hablando a nosotros. Dile, me están hablando a mí. ¿Entiende algo? El consejo que le está dando aquí en este momento, Pablo. No dice, mirad pastor. O pastores. Mirad ministros del altar. Mirad líderes de las sociedades. No, no dice. Hermano. ¿Habrá alguien que es hermano y hermana? Por lo tanto, nos están hablando a cada uno de nosotros. Y aunque yo entiendo lo que es posición. Aunque yo entiendo todas esas cosas. Y es necesario. Iglesia y pueblo del Señor. Hay cosas que pasan dentro de la iglesia. Que muchas personas dicen. Es más, olvídate. Eso yo se lo voy a dejar al pastor. Y hay cosas que sí hay que dejarlas al pastor. Y hay otras cosas que tú tienes que entender. Que tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. Y hay mucho que tú puedes hacer. Mirad. Mirad. Observa. Vela. Analiza. Tú eres atalaya. Y ya nosotros hemos reprendido al Espíritu de diferencia. Nos hemos lavado los ojos con colirio. Se han salido como escamas de nuestros ojos. Y ahora en vez de tener ojos y no poder ver. Ahora tenemos ojos. Y podemos discernir. Y podemos ver. Mira atentamente. Observa. Muchas veces estamos aquí. Y tienes que estar observando todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tienes que estar atento al mensaje. Tienes que tener cuidado que a lo mejor yo no te estoy metiendo gatos por liebre. Tienes que tener cuidado que a lo mejor yo no estoy diciendo algo que no es lo que está en la Biblia. Tenemos que estar atento iglesia y pueblo del Señor. Tenemos que estar vigilando. Y mira lo que dice. Mirad hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es la incredulidad? Eso es rechazar el creer en algo. Para nosotros tenemos que entender que la incredulidad es rechazar en el creer en Dios y creer en sus sagradas escrituras. Pero mira lo que dice. Mirad. Que no haya ninguno en vosotros que tenga corazón malo de incredulidad. Una pregunta. ¿Habrá alguien que pueda ver aquí? Que tiene x-ray vision. ¿Habrá alguien aquí que pueda ver el corazón de alguien? No lo podemos ver físicamente. Pero la palabra de Dios sí nos dice. Que de la abundancia del corazón. Abre, abre, habla la boca. Tú quieres saber si a tu alrededor. O tu hermano, o tu hermana. O alguien que está cerca de ti. Quizás tenga un corazón malo de incredulidad. Presta atención a lo que está diciendo. Ten un diálogo con ellos. Habla sobre la palabra. Habla sobre milagros. Habla sobre lo que dice que ha acontecido en la palabra. Y mira a ver si lo cree o lo rechaza. Personas que a veces dicen. No, Dios me levantó a las cuatro de la mañana. Dios no te va a levantar a las cuatro de la mañana. Eso es ridículo. Dios no va a hacer eso. Ah, no. Dios me dijo que esté en ayuno y oración por 20 días. 40 días. Dios no va a hacer eso. Tú estás loco. Tú estás loca. Que el pastor. Que Dios le habló al pastor. Dios no habló nada. Eso es él en su cabeza. Incredulidad. Rechazar el conocimiento. Pero mira. Mirad hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Tú tienes que entender que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para ayudar para que tus hermanos y tus hermanas no se aparten del Dios vivo. ¿Por qué tú crees que te está diciendo mira? ¿Por qué tú crees que te está haciendo observa hermano? Por eso es que dije esto. Muchas veces hay cosas que están pasando en la iglesia y quieren que decir vamos a que se entere el pastor. Vamos a esperar que Dios le dé revelación. Que le dé un sueño. Que le dé una visión. Que le dé un malestar. Para que él sepa. No, 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 no. Tú eres hermano. Tú eres hermana. Dios nos está hablando a nosotros en este momento. Tú eres hierro. Y él te está diciendo. Mira con tus ojos. Escucha con tus oídos. Para que tú puedas saber el camino en cual tu hermano o tu hermana va a caminar. Tú dices que tú eres el hombre de hierro. El hombre de hierro cuando ve peligro. Él se activa y se mueve. El hombre de hierro cuando va a ver que alguien va a caminar por un precipicio. No se queda ahí gritando. Sino que en ese momento corre para ayudar. Para cubrir. Y para verdaderamente socorrer a esa persona. Por eso es que el versículo 13 dice. Antes. ¿Antes de qué? Antes que esa persona se aparte. Se aparta de los caminos de Dios. ¿Qué dice? Dice clama. Dice ora. Dice extiende la mano. Dice que Dios lo bendiga, lo cuide, lo guarde. Dice exhortaos. Los unos a otros. Cada día. La palabra exhortar es inducir a alguien. A hacer algo o no hacer algo. Es persuadir, iglesia. Y Dios está diciendo que tú tienes un trabajo que hacer. Que cuando tú ves que un hermano o una hermana tuya va a caminar por el lugar incorrecto. Cuando tú escuches que va a tomar una decisión incorrecta. Tú tienes que en ese momento activarte. Y antes que venga el peligro. Ponerte toda la armadura de Dios. Y empezar a combatir. Empezar a contrarrestar. Y llegar al auxilio de tu hermano. Cuando veas los síntomas. Tienes que activarte. Tienes que intervenir, iglesia. Tienes que ir al rescate de tu hermano y de tu hermana. Lo logras exhortando. Lo logras teniendo contacto con tu hermana y tu hermano en Cristo. Para que cuando tú veas que está a el punto de tomar una decisión. O cuando tú lo escuches que diga una queja. O diga algo incorrecto. O tú veas que la incredulidad está incrementando. En vez de criticar. En vez de mandarlo al infierno. La palabra de Dios te dice exhortalos. Anímalo. Levántalo. Ayúdalo. Extiende la mano y el conocimiento que tú tienes. Depósitalo en ellos. Para que ellos puedan salir de ese pensamiento erróneo. Colosenses 4.6 Sea vuestra palabra. Siempre con gracia. Sazonada con sal. Para que sepáis. Cómo debéis responder. A cada uno. Nosotros verdaderamente tenemos que saber en el Dios que nosotros creemos. Tenemos que verdaderamente conocer la palabra de Dios. Y en el momento que alguien tenga una pregunta. Tenga una conversación. Tú no simplemente te hagas el loco. Si no sabes la respuesta. Está bien. No lo digas. Pero si tú la tienes. Es tu deber en ese momento. Ser de bendición a la vida de alguien. Es tiempo de que tú te active. Como el hombre de hierro. Y en ese instante. Y en ese momento. Empezar a ser el agente. Empezar a ser el ingrediente. Que Dios va a usar en ese momento. Para poder sacar el mejor filo de alguien. Para poder estimular el interés a alguien. Y para poder avivar el entendimiento de sus sentidos. Iglesia nos necesitamos. Hierro con hierro se agusa. Así el hombre agusa. El rostro de su amigo. Eso no quiere decir que ahora vas a agarrar una rasuradora. Una afeitadora. Y vas a ir a la cara de alguien. Con una lima a lo mejor a las mujeres. No. Nosotros entendemos. Iglesia. Que en un momento determinado. A los escribas y los fariseos. Jesús lo miraba. Y muchos los miraban. Y dice. Wow. Que lindo se ven. Pero le decía. Sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos. Pero por dentro. Lo que contienen. Son huesos secos. Y llenos de inmundicia. Y lo que tú tienes. Lo tienes que depositar sobre otra persona. Para que cuando tú lo impactes. Lo que hay dentro de ellos. Se pueda ver afuera. Cuando tú agusas. Cuando tú tienes interacción con alguien. Cuando tú verdaderamente tienes una relación con alguien. Y lo estimas como amigo. Una palabra muy grande. El hombre agusa el rostro de su amigo. Es importante iglesia y pueblo del Señor. Que las personas que tú constituyes como amigo. Se supone que ustedes se estén agusando el uno al otro. Si tú te ves que no te están afilando a ti. Mejor búscate otro hierro en cual tú. Puedes tener contacto para que saque lo mejor de ti. Si tú ves que el que está a tu lado. Lo único que está buscando es hacerte que tú seas más y más boto. Más y más mohoso. Inactivo. Inerte. Desanimarte. Es mejor que te busques otro elemento que te vaya a ayudar. Para tú ser el hombre que Dios siempre ha querido que tú seas. Quiero terminar con esto. Si los muchachos me pueden poner la tabla. Muy bien. Gracias. Esa es la tabla periódica. ¿Se recuerdan? Algunos dicen amén. Otros dicen yo nunca he visto eso en mi vida. Estaba dormido en la clase de ciencia. Ahí están todos los elementos que se han conocido. Y el hierro está ahí. Y todos los elementos tienen un símbolo de dos letras. ¿Alguien ha encontrado dónde está el hierro? ¿Qué dice cuál es el símbolo del hierro? El número ocho. Fe. Ah, eso no impresionó a nadie. Ustedes son todos fisicistas y cuanta cosa. Iglesia y pueblo del Señor. ¿Cómo es posible que cuando nosotros veníamos a la tabla periódica. Y miramos el símbolo. El símbolo de lo que es el hierro. En la letra dice fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la fe el ingrediente más importante para poder agradar a Dios. Es la fe lo que se convierte en un escudo para que cuando el enemigo tire los dardos tú los puedas apagar. Es la fe lo que te va a ayudar a trasladar las montañas. Es la fe lo que te va a ayudar para tú poder levantarte por encima de la tormenta. Tú tienes que entender que cuando el enemigo pide zarandearte es la fe la que no puede menguar. Y tienes que entender iglesia la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros hemos escuchado sobre Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido depositados con la palabra del Señor. Y esa palabra nos ha agusado. Esa palabra verdaderamente nos ha cambiado. Nos ha transformado. Ahora tú te has convertido en un hierro. Para que te juntes con otro hierro. Y empieces a sacar el mejor provecho de tu hermana y de tu hermana en Cristo. Es el tiempo de que ahora tú seas efectivo. Para estimular a alguien a tener mayor interés en las cosas de Dios. Es tiempo de levantar a aquel que está muerto. Quitarle las vendas de encima para que pueda estar libre. A su nombre. Yo soy el hombre de hierro. Alaba lo que él vive. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es grande y Dios es maravilloso, iglesia. Por favor, entendamos que nos necesitamos. Nos necesitamos. Somos un cuerpo. No somos un ojo nada más. No somos un dedo chiquito. Algunos son el dedo del pie gordo. No estoy mirando a mal. Todos somos miembros. Nos necesitamos. Mira. El cuerpo, si me cortan la mano, puede trabajar. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Puede trabajar. Pero no puede trabajar con la misma eficacia que si tuviera las dos. Un ojo. Está bien, podemos ver, pero no es lo mismo. Iglesia, nos necesitamos el uno al otro para nosotros verdaderamente poder ser el cuerpo de Dios y ser efectivo. Ayudémonos el uno al otro a abusarnos. A abusarnos. Cuando veas los lugares ásperos de tu hermano y de tu hermana. Cuando tú veas que ya no está siendo efectivo. Cuando tú veas que ya no tiene el mismo interés. Cuando tú veas como que los sentidos, todo le apesta. No hay nada. Actívate. Muévete. Como te dije, ponte toda la armadura. El hombre de hierro tiene toda su armadura para poder hacer su trabajo. Tú también tienes una armadura que Dios te ha dado para que tú puedas ayudar a tu hermana y tu hermano a seguir hacia adelante y sacar el mejor provecho de ellos. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Con ustedes, nuestro pastor, el reverendo Sarraíl Antonio Salva.